Chicos, es la segunda vez que grabo hoy, os lo juro, para mí hoy es día 31 y os juro que hoy es el día de los putos fails, de los putos fails, de una manera de me cago en mi putísima suerte, loco. ¡Miréis! Este capítulo en principio iba a ser enfrentándonos al líder del gimnasio de esta ciudad. ¿Qué pasó? El capítulo era súper épico. Al ir a editarlo, el archivo estaba corrupto. Sí, sí, el capítulo es súper épico. Me dejaban los Pokémon al rojo vivo. Se nos murió crema, pero eso, nos dejaban los Pokémon todo el rato a rojo, nos dormían, nos confundían, pero al final acabamos ganando. Vale, hasta ahí es bien. Grabé otro, que sería el que también tendría que estar hoy, porque como no estaba el del líder del gimnasio, estaría este y fuimos a la isla hierro donde estaba Quinoa. ¿Qué pasó? El capítulo me gustó como me quedó, porque me pareció súper chulo, porque las risas que me pegué cuando me apareció un puto giratina en la ruta, Otto Cresselia y un Deoxys, brutales las reacciones. ¿Qué pasó? El OBS no lo grabó. Solo grabo la cam. Porque ya veréis, yo grabo con dos OBS a la vez. Grabo uno OBS para el platino y otro OBS para la cámara. Es del random block y no lo grabo. Y me cago en toda la puta suerte que tengo. Así que... A ver si no tengo mala suerte. ¡Spleyon! ¡Qué lentitud la tuya! Venga, date prisa. Date prisa. No vaya a ser que te vaya a reventar los cobezos contra el suelo, Spleyon. A ver qué coño hay aquí. El Ruka por aquí, ven. Está Maya y el profesor Serval. A ver qué nos cuentan. Vale, abuelo, he traído a Ruka, como te dije. Tengo que irme. Adiós, Spleyon. Joder, Serval. Vale, lo pillo. Te tienes que quedar. No voy a poner voces porque estoy un poco jareado. Bueno, va, siga, vea. Bueno, por fin, estamos todos Rukas y los demás escuchando. Bueno, que ya lo habéis... Ya lo habéis comunicado por la evolución de los Pokémon. ¿Qué te pasa, Serval? ¿Por qué te mueves, tío? Cuanto más estudio, más Pokémon se encuentran sin explicación. Pokémon que no evolucionan, otros que no. Que lo hacen diferente entre sí. Los que son inmaduros evolucionan y se vuelven más maduros. Y si es así, ¿qué pasa con los Pokémon legendarios que no evolucionan? Debemos asumir que los Pokémon legendarios son criaturas completas. Y aquí es donde traes los otros. Se dice que entre los lagos de sí no viven Pokémon espejismos. Si logramos obtener los datos de ellos, podemos arrojar luz sobre el proceso de evolución de los Pokémon. Necesito vuestra ayuda para esta gran tarea. Ayudadme a contar a estos Pokémon que se consideran espejismos. ¿Qué estás diciendo? Pero si yo no tengo ninguna Pokédex. ¿Quién fue ese largo del laboratorio antes de que pudiera darle una Pokédex? Pero eso es agua pasada. Pues mejor entrenadores también. Joder, me estoy digando lo que estoy diciendo. A mí me es muy importante que veas Pokémon. Que sí, loco. Claro, profesor. Esto aumentará. Que sí. Tu Pokémon. De todos los lagos. Dale, los lagos. Sí, tenemos que ir a los putos lagos. Maya, tú irás al lago, verás. O sea, como usted diga. Vete, Maya. Esplenon, tú debes ir al lago Budeza. Tendrás que ir a esto. ¿Y yo dónde? Por supuesto, abuelo. Tú sabes. Esta creo que soy el mejor. Esplenon, deja de echarte. Venga, va. Yo el lago valor. Vale, me quedo con el lago valor. ¿Qué cojones ha pasado? ¡Hala, toda la explosión, loco! Pero que eso cuesta dinero a la generalidad, coño. Que por causar explosiones, pues cuesta dinero, coño. Joder, menuda explosión. Comentar esto lo que acaban de ver. Las imágenes reales de todo su suceso. Firmamos la cámara que estaba allí por casualidad. ¡Qué casualidad, ¿no? Que estaba ahí de casualidad. Es magnateo, sin duda. Quien sabe la explosión podría sacar la duda del lago. ¡Abo, han dicho que han salido una explosión! Eh, nos vamos ya. Joder, qué rápido van, ¿no? Servaturruca, también deberías marcharte ya. Te va a tener réplica de temblor. Así que tengo que tener la alerta. Vale, pues me voy al lago valor. Que esa es mi misión. Ir al lago valor. Venga, va. Vámonos. Vámonos, átomos. Coño. Ese temblor. Es que no ha sido algo natural. Ya, ya sé que no ha sido natural. Niños adultos, acaba de pasar algo importante. Dicen que ha habido una gran explosión en el lago valor. Pero lo digo es que no ha sido una gran explosión. Supongo habrá sido para tanto. ¿Qué casualidad que haya sido en el mismo lugar que tenga que ir yo? Claro, porque si no, se le desarrolla la historia. Me voy. Tengo mal presentamiento. Mal presentamiento. Mal presentimiento, Ruka, por favor. Este es pleno. No puedo quedar chiquito. Ruka, no me gusta exigir nada. Pero necesito que vaya hasta el lago valor. No me creo que no haya pasado nada. Es imposible otra explosión. Sin embargo, no tengo ni a menor de que está sucediendo. Pero antes de irte que esta no te arriesgues demasiado. Entraremos ahí en cuanto inspeccionamos el lago verás. Ruka, se nos olvide que pase lo que pase, ¿no? Que sí. ¿Quién tenía vuelo en esto? Tenía. Tenía nuestro Sergio Ávila, tío. Imaginaos. Es que es súper... Tiene que ser súper absurdo estar... Tranquilamente. Imaginaoslo. Estáis tan tranquilamente. ¿Vale? Estáis tan tranquilamente. Mirando para el cielo. Vosotros en vuestro mundo Pokémon. Y de repente, así sin venir a cuento. Lo que veis en el cielo es un tío montado en un pachirisu. Volando. O sea, tiene que ser súper absurdo, loco. O sea, me lo imagino y tiene que ser la monda, tío. Pero bueno, vámonos ya al lago, tío. Este no es el dragón. Vale, menos mal. ¿Te imaginas si esto hubiese sido ruta que no se hubiese salido? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No puede ser que me salgo en rejijigas! ¡No puede ser, loco! O sea, y esta suerte que tengo, tío. Esta suerte que estoy teniendo, claro. O sea, en el otro capítulo me quedo sin los tres legendarios porque ya había capturado un criqueto. Y ahora, en esta mierda del ruta que ya había capturado, me salgo en rejijigas. ¿Cómo me tomo yo esta serie? En serio, esta serie me quiere vacilar o algo, ¿no? Hostia, del equipo galaxia. Venga, va. Gírate eso, gírate. Que no quiero enfrentarme a vosotros. Pobres Magikarp, tío. Pobrecillos. Pobres pichacos, tío. No, pichaco, te quiero mucho, tío. Pero es que me acuerdo que me comentó una vez en un episodio que si me salía un Magikarp que le llamara pichaco. Y es que ha habido tantos Magikarp que, bueno, le he tenido que llamar pichaco. A este sí que nos lo tragamos de cara y de frente y de lo que no es de frente. Con patatas. Tengo hambre, tío. ¿Para qué digo con patatas, tío? ¿Cuántos tienes? ¿Uno solo? Si te reviento. Y un bit tiene. Te reviento. Te hago una hoja aguda y te reviento. Sí, ¿no? Un crítico. Va, un crítico. No, sí, eh. Encima castigo es muy eficaz. Si este episodio lo que es, lo que es suerte para mí, no. Pero suerte en las rutas sí, eh. O sea, a ver. Y luego, claro. Y luego, como Ruka tiene esta puta mala suerte, cuando vaya a ir a otra nueva ruta, imaginaos que me tocará un mojón. Ya veréis. Es que lo estoy viendo. Lo estoy viendo como si fuera ya. ¿No puedo capturar un Magikarp? Oh, me lo paso. A ver, Caverna Valor. ¿Quién eres tú? ¿Quién tiene el pelo este tan extraño? A misión continua si el primer líder estará muy contento. Todo es para todo y todo para la isocasia. A ver qué te pasa. Me suena tu cara. Tú eres esa criatura que entró en el edificio de la Viva Galaxia en Betusta. Buf, crees que debería estar meconzado. Mira que caente, ¿eh? Cualquiera que se ponga en la Viva Galaxia debe ser destruido. No se tolerará ni la maldita posición. Pues toma para ti este dedo. Venga, va. A ver. A ver qué me traes. A ver qué me traes, señor... Señor Saturno. A ver qué me traes. Un Quaxar. Vale. Un Quaxar que uno no le va a afectar. No es muy eficaz, pero a ver si es un crítico. Va. Las hacks para mí, va. Ah, no. Pues es muy eficaz. A lo mejor... Y imaginaos que le hacemos un crítico. Ah, no. Pues es muy eficaz. Pero le hemos hecho el one hit que yo. Murkrow. Murkrow también. Pues se va a tragar una hoja aguda. Así. Y este va a ser el golpe crítico. No es muy eficaz. ¿Qué os he dicho? Que el no es muy eficaz y va a ser el golpe crítico. Lo he dicho, ¿no? Ahí tenéis la cosa. Ahí tenéis mi suerte. Yo creo que lo matamos. No le hacemos la mitad del daño que el golpe crítico. Hostia, el tiniebla, el loco. Le ha dejado tiritando a Shora, ¿eh? No puede ser. No puede ser. No puede ser. No, no. No puede ser. Esto no puede ser. O sea, me sale un reyjigigar. Un reyjigigar del putos. De la puta ruta. Y este tiene un reyjistil. Con dos cojones. Con dos cojones esta serie. Con dos cojones. Con dos cojones. Eh. Fetén esta serie, en serio. Fetén. Y encima no lo hacemos mucho. Lluvia e ignia. Y encima es que no lo hacemos nada. A luz. Lo mata, que sí. Ah, no. No es muy eficaz. Tampoco. Vale. Pues asco hasta el rato. A ver, va. Venga, va. Muérete, va. Lluvia e ignia. Pero es que tampoco me iba a hacer nada. Nada. Si soy de agua. Y usará super... Y cuando estemos a punto... Vale. Eh. Yo... Vale. 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 Y encima me quedo... Y encima me quedo atrapado. Y encima usará super... Cuando lo mate. Cuando esté a punto de matarlo. Usará hiperpoción. Ya veréis. Y lo quemo al menos. ¿Qué? Lo hemos matado. Bien, bien, bien. Lo hemos matado. Y no nos ha matado a ti, Anju. Menos mal. Porque hubiese pegado un chillido. Y tengo la garganta ya destrozada. Haber grabado dos episodios seguidos. Para luego no subirlos. Hostia. No me acuerdo de la voz como era. Hay cursos comandantes. Como yo solo consigo nada al tiempo. Bueno, no pasa nada. Una criatura como tú nunca podrá cambiar el curso del tiempo. El equipo de Asis ahora con los tres pomos legendarios de los lagos. Con su poder creamos un universo completamente nuevo. A esta altura Venus ya habrá capturado el Pokémon de las lagos. Aquí está el Pokémon. ¿Está? Ah, pues no. Pues no hay ninguno. Pues nos vamos de este lago. Ah, en el lago Veraz. Vale, vale. Tenemos que ir al lago Veraz. Vale. ¿Y dónde coño está el lago Veraz? Hay un lago. Ahí está el lago Veraz. En mi pueblecito, tío. En el pueblo caverde. Ja. Qué bien. No hay un... Mamá, tú me curas. Así. De jajas. ¿Tú me curarías, mamita? Chula. No, si está la mamá de Splayon, por favor. No, no. Tú no eres la mamita chula de este personaje. Mamita chula. Que no me meto en mi casa. ¿Tú qué eras tú estos que te...? Que además eras famosa, mamá. Hostia. Me curas, ¿no? Me alegra verte. Eh. ¡Hombre! Hombre. La cenita de mamá, tío. La cenita de mamá. ¿Cuándo llamo? De beso de odio. Ah, venga. Vamos a ir a ver qué pasa con el equipo. A ver qué pasa con el equipo galaxia. A ver. Voy a enfrentar a Venus y al tío este, loco. De la colina. Hostia. Vamos a tener que... Arruka ha llegado justo a tiempo. Estos malvados del equipo galaxia buscan el Pokémon legendario. Tienes que ayudar a Maya. Vale. ¿Y ese? Ah, con dos cojones. Ha aparecido de golpes. ¿Ah? Y encima doble. Porque sí. Porque me han pillado. ¿Qué? ¿Cómo? 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 Esto tiene que estar de coña conmigo. El juego tiene que estar de coña conmigo. No me lo puedo creer. Y además como cambiaré... Hostia, pero se lo hago a Mason. Y encima no le afecta al juego. Pero ya verás que a Mason es eficaz. Ya verás que me lo mato. ¡Ada! ¡Ada no mates a Mason! Vale, bien. Bien. Vale. ¿Agua a los dos o no? No. Vale, bien, bien, bien. Y a Erochorro a Spinarak. Trapicheo. Pero falló. Bien. Bien. Ese Spinarak muere. Yo creo, ¿no? Por favor. No me creo que yo no pueda capturar legendarios. Si todos los putos del equipo galaxia tengan legendarios para mí. O sea, yo quiero capturar un legendario. ¡Hostia! Que sí que tenemos a Shoras un legendario. Pero yo quiero otro legendario. ¡Hostia! Agua a los dos. A ver. ¡Jow, jow! Va un poquito. Toma por culo. Va. Un poquito solo va. Pues no. ¡Explodo! Os hago a los dos zapatí también. Y a ver. A Erochorro. Pues para jow, jow. Va a fallar este. Seguro que falla. Dulce aroma. ¿Y a quién se lo da? ¿Qué? ¿Ha bajado la evasión? Vale. O sea, que no va... Que no vamos a evitar los ataques esta vez. Menos mal que no ha fallado. Menos mal. Daño secreto, loco. Y encima se durmió. Voy a coger a... Voy a coger a Sergio Ávila que tiene surf. Y pues... Excavar a... Explode. No le... Creo que no le afecta, ¿no? No me digan más. No me digan más. No me digan más que soy tan tonto. Ahora no creo que no le hacemos nada, ¿no? Ahora no le hacemos nada. ¡Ja, ja! Los chistes fáciles. Me van a matar. ¿A Jujun lo matamos? Venga, vaya. Explode también, va. Dame la alegría. ¡Oh! Uy. ¿Cómo que me lo he evitado? ¿Y? Uf. Podríamos haberlo matado, ¿eh? Se ha quedado nada. No, ya... A Ada no creo que le afecte. ¡Tajo un brío! Tú estás... Tú estás dormida, Ada. Así que no vas a hacer mucho. Bueno, pues no le hemos matado a Explode. Eso es lo que cuenta. Estoy contento. Joder. Joder. Pues no veas, chaval. Pues no veas si... Es raro su equipo, tío. Bueno, raro no. Es jodido. Ah, sí. En el... No lo he dicho. En el de... En el capítulo de... No me va a salir el nombre ahora. En el capítulo del líder del gimnasio... Nos quedamos sin vallas para despertar a los Pokémon. Así que ahora tenemos dos Pokémon dormidos en el equipo. Así de claro. Así de claro te lo cuenta el Tito Ruka, tío. Menos mal que habéis perdido, loco. Y esto otro que me comos. Pero esto es nueva ruta. No me importa comérmelo. A ver, vamos a echarle... Vamos a echarle super pociones a los dormidos, al menos. Vale. Y yo creo que... El señor Maison necesita una... Una hiperpoce. Esto es nueva ruta. Así que... Dame una alegría, anda. Dame una alegría. Dame una alegría. Tendremos una segunda oportunidad, al menos. Una Starly. Ya tuvimos un Starly en el equipo. ¿Me puedo pasar? No. No me lo puedo pasar. Hostia, pues este... Este episodio van a ser dos del equipo Galaxia de golpe. Ahora que me doy cuenta. Oye, no está mal. No está mal, eh. No me voy a quejar. A hoja aguda. Al Delivir y Butterfree va a usar presa contra ese Butterfree. Así que... Ah, no. Si Ada está dormida, es verdad. No va a hacer nada. Hostia, loco. Casi lo mata al Delivir. Pensé que se había dormido Shora. Ya me iba a cargar un poto en la poto. Ah, pues matamos ese Delivir y presa a ese Butterfree. Venga, va. Esto no lo cargamos. No lo cargamos porque ese golpe crítico ha hecho un crítico... Hostia, Shora. Hostia, Ada. Sois unos demonios, tío. Afecta a Shora, pero a Ada no. A ver, venga, va. Swallow. A ver, pues vamos a sacar a Shora. No creo más hoja aguda porque la voy a gastar. Y a ver. Fercha. No, Fercha no. Alguien que no haya salido. Mason ha salido. Tianhua. Va a salir Tianhua. Y tú, Butterfree, vas a hacer aerochorro a ese suelo. Ah, no, que es devolador. Si es que soy tonto. Si es que soy tonto. No le va a afectar tanto. Soy tonto. Bueno, al menos es neutro, oye. Joder. Hostia, para... Joder. A ver, Asco has hacer a Butterfree. Y presa para ese suelo. Ahí estoy comentando... No, por favor. Venga, va. No, no me lo mates. Va. Va. Quedamos entre amigos. Va. Va. Ese muerto y el... Y Butterfree... Va. Ese Butterfree también tiene que morir. Va. Por favor. Que va. Que va. El caso no me hacen estos Pokémon. No, no. Oh, menos. Me lo ha matado. Lo ha matado. Lo ha matado. Pero creo que ha pasado... Este... Es que lo quiero pasar rápido. Es que siento que lo pasé rápido. Pero es que lo quiero pasar rápido. Y me he repetido mucho. Pero porque... Joder. Eh... Así vamos a la que nos importa. Que es la del equipo Galaxia. Hostia, no sé. Joder. Pobre tía. Han jugado. Tío, lo han dejado tributando. Joder. Ah, eh. Pues Ferchazal. Que le he echado presa a Lunatone. Vale. Lo podría... Pues ojalá lo matara a base de Luna. De... De esto. Golpe a cara de vacía de esto. Y presa. Ojalá lo mate a golpe de presa. Lo hemos matado casi a base de presas, eh. A ver. ¿A quién le tenemos que echar super pociones? Hiper pociones. Que digamos. A Tianhua. Y a Ada le echamos un par de super pociones. Y es que a Vila con una super poción tiene que estar ya... Que chuta. Ah, no le vamos a poner a nadie. Venga, va. A ver, Maya. Va. Maya Ruka es el equipo Galaxia. Se han llevado el Pokémon del lago. Ella no puede hacer nada para evitarlo. Me han vencido. Bueno. Pues tú has perdido el random bloque. Que lo sepas. Ya no vuelvas a aparecer. El Valle y lo que era el pequeño incidente me trajo. Con un montón de problemas. ¿Por qué me das así? ¿Me recuerdas? No. Bueno. Da igual. Voy a hacerte... Voy a ver. Soy Venus. En comandante me he liado. ¿Y vosotros quiénes sois? ¿Una parejita al rescate? Pues no tenéis ni una sola posibilidad. Esto se ha acabado. No es mi pareja, Maya. Joder. No me gusta Maya. A ver cuántos Pokémon tiene. Tú tenías una... Tú tenías un legendario, recuerdo, ¿no? Tienes un Weebye. De momento es un legendario. Me gusta. Me gusta que no sea un legendario. Yo con fuerza. No, no le hacemos mucho con esto. ¿Cómo podemos sacar? Sergio... Vamos a sacar a Sergio Ávila. A ver qué hace. Chachara. Tampoco le... No, le hace esto. A ver qué es el surf que le hace. Hostia, ultrapuño. Ya me ha asustado su nombre, ¿eh? Venga, Weebye. Por favor. Por favor. ¿Un vuelo le afectará? Es que es mucho más rápido. Ese Weebye es mucho más rápido que nosotros. Y nos puede matar a Sergio Ávila. Y ninguno creemos eso. Porque es lo... Porque tienen a SMOs, básicamente. Y no creo que lo maten. Joder. ¿Está Jumbrío? No, porque claro que sí. No, le afecta. A ver. Venga, otro surf. Otro surf te mata. Vale, menos mal. A ver quién me saca. Es que creo... Estoy seguro que esta mujer tenía un maldito... Un maldito legendario. No sé por qué. Tengo la sensación. Tengo esa sensación que me corro el cuerpo por dentro. Tengo la sensación. Dejémoslo ahí. Joder. Quiero matar... Quiero matar ese espíritu. Fisura. Fisura y encima falla. Otro fisura. Falla también. No falles. No me voy a... No me voy a... Bueno, sí. Me voy a... Me voy a arriesgar. Yo creo que el próximo fisura... Le afecta. Yo creo que el próximo fisura no lo falla. Porque es ferchita y me hace caso. ¿Lo veis? Es ferchita y me hace caso. Lo matamos de un golpe. Yo... Es que estoy seguro que tenía un... No sé por qué. Tengo la sensación de que tenía un legendario. Ah, pues no. ¿Qué cojones? Entonces, ¿qué tenía un legendario? Uno del equipo Galaxi justo al principio cambia los equipos también al ser un random bloque. Hostia, loco. ¿Qué les pasa a estos Pokémon? Se están chetadísimos. Si yo no les quito nada. Hostia. A ver... Beso amoroso. Eh... Un golpe crítico, va. Te lo pido. Te lo pido, por favor. No. No me ha servido. Disparo de mora, vale. Me ha bajado la velocidad. Pero te lo pido, por favor. Por favor. Un golpe crítico. Solo te pido un crítico. ¿De verdad? ¿De verdad? Bien. Este juego, cuando quiere dar todos los críticos, me los da. Pero cuando se lo pido yo, no me lo da. Joder con Superdiente, loco. Déjame... Me deja tiritando. Superdiente. Un golpe crítico. Va, por favor. Sora. Nada. ¡No! Tenía que haber cambiado. Uy, menos mal que ha fallado. Menos mal. Menos mal porque me hubiese matado. Uf... He sufrido, ¿eh? ¿Otra vez? Venga, iros ya. Iros ya. Ah, que os he... Que os he fulido. He perdido otra vez. Primero Valleórico y ahora en el Lago Veraz. Esto no puede pasar en el Campo Galaxia. Tranquilízate, Venus. A esto es lo que tenías que hacer. Mi misión era transportar al Pokémon del... Vale. Se ha llevado a cabo misión. Sin ningún problema. Equipo, nos vamos. El líder nos los espera en la base. La acción de Saturno aprecia una cueva aquí. Se trataba de... Dormía el Pokémon Mespris. ¿Por qué me lo explicas? Eres mala. Apareció también cuando... Para ayudar. Eso no pino de perras. Fui a hacer la otra. Así que ya los tenemos todos. Voluntad y Uxie el ser de la serviduría. Ya los tenemos todos. Espera. Lo que la tiene reservado el Equipo Galaxia. Vale. Ajá. Eso también pasó en el Lago Valor. El Pokémon Galaxia... El Equipo Galaxia se llevó a otro Pokémon legendario. Vos habéis enfrentado a un grupo absolutamente de miedo. Es el que hayáis salido odiosos. Algo que merece celebrarse. Pero, ¿qué hay de Espliñón? ¿Qué ha sucedido en el Lago Vedeza? ¿Está Espliñón a salvo? ¿Tengo que ir al Lago Vedeza ahora? Bueno, es el siguiente Pokémon de ruta. Y es otro Starling. Lo siento. ¿Qué nos hubiese salido como si hubiese sido el segundo ahora? Un Luxio. Bueno, tampoco una pérdida. Así que, bueno. Oye, el Lago... Vale. Tenemos que ir a la nueva ciudad, si no me equivoco. Que la nueva ciudad esté ahí arriba. Uff. Pues no veas si tenemos que pasar la ruta 217, la ruta 216 y el Monte Corona. Con fuerza. ¿Verdad? Con fuerza. Es verdad que ahora teníamos que usar la fuerza. Vale. Pues vamos a guardar... Bueno, voy a... Básicamente voy a curar los Pokémon. Y ya sabéis. Los likes han ayudado. Muchísimos comentarios. Sube mucho a morar. Sígueme en las redes sociales que están en los layout. Y siempre en la descripción. Y un gran saludo a todos mis roquitas. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao, chao. Chao.